¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la pieza de construcción? ¿Qué tiene esa belleza? Es algo impresionante este lugar. Impresiona bastante. De la parte de fondo también creo que salía agua, ¿no? Hola amigos, hola viajeros, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham y bienvenidos a ese tu canal de Zona Viajero. Bueno, bueno, esta vez nos encontramos aquí en Oyantikambo. Nos hemos trasladado desde Cusco hasta aquí. Bueno, pues estamos aquí en lo que es el Valle Sagrado de los Incas. En lo que es la ciudad inca viviente. Bueno, aquí en Oyantikambo. Bueno, ese es el sitio arqueológico llamado Eyo Rakaí. Bueno, así es el nombre conocido. Así que vamos a ver todo de esta construcción inca. A ver si qué podemos ver en este lugar. Así que amigos, acompáñenme con ese hermoso video. Y nos vemos en el video. Bueno amigos, bueno viajeros. Estamos ya a punto de poder ingresar. A punto de subir esas escalinatas. Bueno, esas gradas, mejor dicho. A la parte de arriba. A ver si cómo es ese sitio arqueológico llamado Eyo Rakaí. Pero miren, miren amigos. Que está prohibido todas estas cosas, ¿no? Y miren ese paisaje. Miren ese campo abierto. Supongo que estos creo que son palcas. Si no me equivoco. Y esos son maíces, ¿no? Maizales. Allá son flores. Por acá también bajaba el agua. Miren. Miren cómo es. Miren. Acá por aquí bajaba. Acá era como un pozo. O por acá hacían como un ritual al agua. No sé, algo así. Creo que hacían un culto al agua. Porque ellos tenían bastante, bastante respeto al agua, ¿no? Porque ellos siempre, siempre, en cada construcción inca, siempre llevaban agua en diferentes canaletas, ¿no? Por aquí bajaba y miren, aquí entraba, ¿no? Pero hoy en día, no sé si está bajando. Miren este de acá, amigos. Esto ha sido toda la construcción inca. Y miren, aquí está lo que es pasto, ¿no? Todo es pasto, ¿no? Miren. Está todo verdecito. Por aquí vamos a ingresar. La verdad es que es impresionante esta construcción. Miren, acá hay pequeños cuartitos. ¿Qué creen que hayan sido esas ventanas? ¿O que hayan puesto en esas ventanas? ¿Algunos ídolos? ¿O simplemente son ventanas? Miren, acá había ventanitas, miren. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá también, miren? Acá vemos lo que delante estuvimos parados ahí encima. Ahora estamos por aquí. Y miren. ¿Qué estamos apreciando aquí? Miren, amigos. ¿Qué tal? Ah, miren, amigos. De la parte de fondo también creo que salía agua, ¿no? Yo creo que de la parte de encima ya la aumentaron o algo así. Porque miren. De ambos está, tiene la entrada, ¿no? Miren, amigos. Es una forma triangular, miren. Como se fijan, es una forma triangular, miren. Por este lado y por aquí. Y cómo acaba este de acá. Miren la caída. Miren lo que construyeron aquí. Y esa parte, no sé si haya sido de esa manera o no sé, algo así, ¿no? Y bueno, pues acá se ha reunido bastante agua. Y supongo que por aquí los incas se bañaban o algo así. Y miren lo que la salida está pasando por aquí. Está saliendo por la esquina. No por el medio, sino por la esquina. Miren, por aquí ya está bajando el agua. Miren. A sus lados, a sus costados, tiene dos ventanas. Uno por aquí y el otro es por allá. Y este de acá. Y esa parte. Acá también esa parte. No sé qué haya sido, ¿no? Miren, es algo interesante. Sabe todas esas construcciones, ¿no? Miren este de acá. El encaje. Y miren por dónde está saliendo. Miren, amigos. Por aquí. Por aquí está saliendo el agua. Y por aquí está pasando, ¿no? Yo creo que esto era el baño de los incas. O sea, la ducha de los incas. Acá se bañaban los incas. Y bueno, pues algo espectacular ha sido, ¿no? Amigos. Uy. Es totalmente interesante. Miren la entrada. Miren cómo lo tenían. Miren de dónde estamos saliendo nosotros. Es de esa manera. Miren. Y miren, ¿ah? Esa parte está construido en el medio. Tanto por aquí hasta el otro cuarto. Y tanto por ahí. Por aquí también hasta el otro cuarto. Y vamos a ingresar también a este cuarto. A ver si. Qué tal. Cómo es este cuarto. Supongo que algunos. O que estos construcciones no eran así, ¿no? Sino que eran completos. Y bueno, pues. Por pasado muchos años. Por tener mucha antigüedad. Se van destruyendo poco a poco. Miren. En esa parte de ahí vemos. Uno, dos, tres, cuatro hornacinas. No sé si habrán sido hornacinas. Por acá también. Por acá son tres nomás. Tres hornacinas. Y por este lado son cuatro hornacinas. Bueno, amigos. Es algo impresionante este lugar. Impresiona bastante. Y bueno. Sobre todo el color, ¿no? Porque este lugar se llama Eyo Rakay. Bueno, Eyo significa en quechua y en castellano sería color amarillo, ¿no? Por eso se dice Eyo Rakay, ¿no? Rakay significa un cuarto que ya es bastante tiempo abandonado, ¿no? Y que ya no habitan otras personas. Por eso se dice Rakay, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal el acabado que hacían los incas? Miren. En forma redondeado, ¿no? Miren. La esquina. De ese andén. ¿Cómo está? ¿Cómo está acabado? ¿Cómo es el acabado tan perfecto que los incas hicieron? Y miren, esos andén están comenzando desde aquí. Miren. Son grandazos, de verdad. No solamente de eso, sino que desde la parte de abajo está comenzando, ¿no? Todo ese andén. Por aquí bajaba la grada. Miren cómo es la grada que aquí lo pusieron. Miren. Miren esas gradas. Miren. Uy, de verdad que son bastantes amplias. Y miren cómo así pusieron esas rocas. Miren cómo es esas gradas. Mira, son rocas muy grandazos porque normalmente nosotros vemos como de esa manera, ¿no? Ahí es solamente delgadito nomás. Que ya eso ya se veía bastante. Pero esas rocas planas y bien grandes, ¿cómo lo pusieron aquí, amigos? Miren. ¿Y cómo está aguantando así? Uy, de verdad, amigos, sorprendente. De la esquina bajaba el agua, ¿no? Supongo que esa agua que estamos viendo allá, la parte principal de arriba, está bajando o está saliendo por aquí, ¿no? Miren, por aquí bajaba. Y miren, por las esquinas bajaba el agua hasta el río. Y miren la construcción por aquí también continúa, ¿no? Bastantes. Sobre todo en esa parte está continuando bastante. Miren, por allá está bajando el río Vilcanota. Que de verdad es que son bien grandes, ¿ah? No sé si ven ese camino que está pasando por aquí. Eso lleva directamente hasta ahí, hasta Intipunku. Bueno, amigos, yo les recomiendo que vayan por este camino, ¿no? Es más ligero, amigos, por aquí caminar. Bueno, solamente tienes que ir una recta nada más hasta tal punto. Una parcita, hay un pendiente sobre Kachikata. Después sigue una recta nada más, ¿no? Pero si vas por la comunidad de Kachikata, tendrás que subir para la parte de arriba una zig-zag. Es pendiente, amigos. Así que yo les recomendaría por aquí, ¿no? Es más fácil, ¿no? Por acá. Pero eso sí, va a durar unas tres horas y media, ¿no? Dependiendo a tu esfuerzo físico. Esta impresionante construcción. Miren. Bueno, bien alto, ¿ah? Bien alto se ve esa puerta. Miren. De ambos lados, miren. Hay dos entradas. Hay dos puertas y miren a la parte de arriba, miren cómo está el tronco y las hogas de paja. Miren. Son de paja. Encima está continuando lo que es la piedra, el barro, todo ello. Y miren qué tal aguante que tiene este tronco, ¿no? Miren. Hasta el momento no se cae todavía. Miren, amigos, esa puerta. Mira, son bien anchas. De color negro. No sé si eso lo quemaron. No, no creo que lo quemaron. Yo creo que es por natural, algo así, ¿no? Esa parte, miren. Acá también igualito, amigos. Miren. Acá ya se rompieron todas las hogas de paja, miren. Ya se rompieron. Y en la parte del medio está una ventana. Ahí está la ventana. No se aprecia tanto. Por este lado también vemos lo que son las dos ventanas. Miren, acá hay dos. Una y dos. Es espectacular, amigos. Miren, amigos. Acá hay dos puertas. Una que está por aquí y otra por aquí. No sé si ustedes se aprecian bastante, ¿no? Y en la parte del medio hay una ventana. En la parte del medio, ¿ah? Y a los costados tiene dos ventanas. Tanto por aquí y tanto por la parte de arriba también se ve. Y la verdad que se ve algo espectacular este lugar. Uy. Y por este lado vemos lo que es el planta de palta y lo que es el molle, ¿no? Y por este lado vemos lo que es el planta de palta y lo que es el planta de palta y lo que es el planta. Y por este lado vemos lo que es el planta de palta y lo que es el planta de palta. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esta construcción? Miren esta belleza. Bueno, pues aquí está haciendo vientecito, pero qué refrescante, ¿no? Así que, amigos, los recomiendo a que puedan venir y puedan disfrutarlo de ese complejo arqueológico. ¿Qué más podemos ver? Miren, miren esta construcción que tenemos aquí. Vamos por aquí. Miren, acá tenía una pequeña ventana. Miren. Uy, 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 amigos, es impresionante. Ahora vamos a meternos dentro el vellito. Y miren acá, amigos. Acá hay una roca bien plana puesta encima de este gran muro, ¿no? Miren. Miren, miren cómo está construido. Miren esa pequeña ventana. Creo que eso ya lo aumentaron, ¿no? Uy, de verdad es impresionante. Acá también hay otro. Y yo creo que muchas de ellas han sido desaparecidas, ¿no? Y miren acá, aquí vemos ese portal dimensional. Miren. Esa puerta. Esa puerta. Esa puerta te lleva a un lugar. No sé, amigos. Pero miren, ¿ah? Es impresionante. Miren cómo acá hay dos ventanas. Acá y ese de acá. Y miren todo lo de encima. Está. Está una roca bien plana también recta. Y acá también otro. En total son dos rocas puestas encima. Y ya encima está lo que es el barro y, bueno, piedras, ¿no? Que continúan. Y miren qué tal delgadito es. Y tanto así que está soportando el peso. Uy, de verdad, amigos. Impresionante. Impresionante. Ya que no hay viento por aquí, vamos a aprovechar también nuevamente. Miren. Miren esa belleza. Miren, amigos. Esa tremenda roca que pusieron encima. En esa parte, amigos. Esa parte es como nosotros decimos el umbral, ¿no? Que hoy en día se pone palos, ¿no? Acá. En forma cuadrada, ¿no? Pero en esa parte vemos esa roca. Piedra tan grande, ¿no? Y miren, miren a dónde nos estamos entrando. Miren. Aquí hay pequeñas ventanas y acá hay hornacinas. Bueno, tamaño, ¿eh? Eso es mi tamaño, esa hornacina. Miren. Miren esa construcción. Esa roca está trabajada, ¿no? Y cómo está puesta encima. En parte, por acá también hay ventanas y unas hornacinas también, ¿no? Miren. Con sus respectivas ventanas. Supongo que este lugar haya sido un lugar importante, ¿no? La verdad que no tengo mucha información de este lugar. Y miren esa construcción, miren cómo es. En la salida, miren cómo tenía la ventanita. Miren, acá también. Acá también, como les decía, de ambos lados tienen dos ventanas, ¿no? Miren, miren, vamos a meternos por aquí. Creo que en esa parte dejan alguna ofrenda, algo así, ¿no? Lo hacen con mucho respeto. Pero, miren este lugar. Miren lo que más dejan en esa parte. Es hojas de coca, cigarros, todo ello, ¿no? Uy, de verdad, amigos, es impresionante. Al ver todo eso, ¿no? Porque ellos ofrendan de esa manera, ¿no? De verdad, amigos, hay ventanas. Pero normalmente nosotros hemos visto solamente una ventana, ¿no? Pero en este lado, digamos, de ambos lados son tres ventanas en total. Pero lo que más se ve es este de acá, ¿no? Pero ese sí ya está tapado, ¿no? Las dos. Y no se ve al frente. Por aquí, creo que esa parte, creo que tenías el segundo piso, ¿no? Miren, por aquí está subiendo unas gradas. Para la parte de arriba. Miren, amigos. Creo que toda esa construcción tenía dos pisos, ¿no? Si no me equivoco, miren. Por acá. Miren. Acá fácilmente se ponen unos troncos bien rectas. Y, bueno, pues... Y sería doble piso, ¿no? Y miren, amigos, cómo es. Uy, la verdad, que... No sé si este lugar haya sido con doble piso. O no lo sé, amigos. Porque no hay nada de evidencia. Solamente eso nomás vemos. Allá también, ¿no? Y nosotros estamos encima de esos andenes. Miren, miren, amigos. De verdad, impresionante. Al ver todo este de acá. Amigos, pasamos esa puente... ¿Ese puente? ¿Qué dicen, amigos? Uy, bien. Oye, hemos pasado... Ese... Ese... Ese roca que está puesta, ¿no? Miren, miren, miren nada más esa belleza. Este conjunto ha sido bautizado de forma bastante romántica, como el Palacio de Ollantay. Su nombre, en realidad, significa Fortaleza Amarilla, debido al color del mortero que se utilizó en su construcción. Por su ubicación, quizás, fuese un centro ceremonial, pero poco se sabe a ciencia cierta de estos restos. Y miren, ¿ah? Nosotros hemos pasado de nantes por aquí, encima de ello. Y, bueno, pues es gran puerta, ¿no? Como estamos viendo, de esa manera, eran estas rocas, ¿no? Para ese tipo de construcción, ¿no? Más que todo para ese umbral, ¿no? Miren, como lo tenían acá. Ya lo tenían ya preparado, ya lo tenían ya todo listo para poder ponerlo nada más, ¿no? Y miren, miren esas rocas. Son tremendas, de verdad. De dónde habrán traído esas rocas, pero esta roca no pertenece a este lugar. Miren, igual por acá también, amigos. Miren. Acá también, eso es muy grande, ¿no? Muy. Uy, de verdad, no sé cómo así lo hayan levantado, lo hayan traído. Porque esta roca no pertenece a este lugar, ¿ah? Mira, eso, ¿de dónde habrán traído esa roca, no? Miren, esta de acá también. Miren, esta de acá también. Y miren esa parte. Uy, la mayoría se ha derrumbado. La mayoría ha sido destruido. Pero miren esta roca. Miren, amigos. Esto sí es un pequeño, pequeño entrada hacia lo que es a otra habitación, ¿no? Miren, cuántas rocas están puestas aquí. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro rocas que están puestas de esa manera. Y miren, ¿ah? Impresionante esa entrada hacia esa parte. Miren, acá vemos pequeñas ventanas. Miren. Yo me imagino que en esas ventanas habían ídolos, ¿no? Sus dioses que ellos servían, ¿no? En aquellos tiempos. Miren para acá también. Miren, igual por acá también. Un angustito, pero acá también está puesta, ¿no? Uno, dos, tres rocas. Acá todavía faltaba colocarlos. Acá faltaba terminarlos. Y no lo hicieron, ¿no? Seguramente ya cuando los españoles llegaron y ya no pudieron construir todo. Miren. Imagínense si hubiera sido todo acabado. ¿Cómo hubiera sido? Bueno, acá puedes descansar tranquilamente, ¿no? Miren. Aquí hay como tipo de asientos rodeados, ¿no? Por ambas lados. O puedes hacer un pequeño reunión. Bueno, puedes hacerlo también. Uy, de verdad. Muy bonito, muy bonito. Todas esas construcciones son andenerías incas que han trabajado en aquellos años. Han trabajado en esa parte. Hay vacío, papas, maíces, todo ello, ¿no? Para que ellos también consumieran y puedan guardarlo. Y de verdad es interesante. Se lo ver, miren. Impresionante esa construcción. Interesante. 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 Se hemos pasado por aquí. Miren. Cuatro rocas que están puestas a la siguiente de esa manera. Con umbrales. Se hemos pasado por aquí. Y son bien anchas, ¿no? Bien planas. La parte de encima. Pero. Ahí vemos incompleto casi la mayoría. No sé si la mayoría haya sido destruido o no sé, amigos. Pero la mayoría está incompleto, amigos. Pero realmente impresiona este lugar. Estamos bajando. Estamos saliendo ya desde la parte principal. Miren las canaletas como están puestas ahí. Miren. Miren esas flores. De color amarillo, rojo, blancos y rosados. Uy. Hay bastante aquí, amigos. Y acá se ve claramente el color, ¿no? Miren. ¿De qué color es? Casi amarillenta, ¿no? Por eso se dice ello. Ello es amarillo. Casi amarillenta se ve, ¿no? Arrakai, ¿qué hemos visto, no? Los cuartos cuadranculares, rectangulares. Eso se llama arrakai, ¿no? Bueno, así está. Bueno, lo que yo les quería mostrarles era ese de acá, ¿no? Bueno, estos son los plantones de ruda, ¿no? Y de verdad tiene un olor espectacular, amigos. Es la ruda. No sé qué ruda será porque hay dos tipos, ¿no? Creo que le dicen macho y hembra, ¿no? No sé qué tipo será eso. Pero acá hay bastante, bastante, bastante. Bueno, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Hemos recorrido por toda esa zona llamado sitio arqueológico. Ello es arrakai, ¿no? Así que, amigos, dicho eso, yo me despido. Conmigo será hasta aquí nomás. Y nos vemos en el siguiente video. Y, bueno, pues no te olvides de suscribirte y activar la campanita porque se vienen más videos. Sin más que agregar, conmigo hasta aquí nomás. Y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.